Música Bueno amigos, hoy os voy a enseñar como desmontar el panel trasero de un BMW X5 Aquí, lo primero que tenemos que hacer es quitar este embellecedor de madera ¿Vis? Este embellecedor Porque aquí debajo hay un tornillo Entonces, aquí lo mejor es empezar a levantar de aquí atrás Pues, por ejemplo, con una navaja y un destornillador Haciendo cuña Metiendo un trapito Vamos levantando de arriba y de abajo Simplemente va metido a presión Mira, lo veis, veis estos tetones que tiene aquí Entran aquí y no tiene nada más Pero lo tenemos que quitar Porque aquí dentro Hay un tornillo Que es este ¿Lo veis? Este es Hay que quitarlo Otro tornillo que hay que quitar El que va aquí ¿Veis? Ese también hay que quitarlo Y luego Hay otro tornillo Que va aquí Hay que quitar el que va aquí dentro Y este tornillo Y luego ya Hay que ir Haciendo palanca Donde van las grapas ¿Veis aquí como Hay unas Hay unos enganches ¿Eh? Grapas o no sé O no sé cómo se le llaman Entonces Eso simplemente va a presión Entonces Pues con una espátula O un destornillador muy ancho Poniendo un trapo Para no marcar la pintura Vamos Soltando así Clac 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 Y ya está Luego otra cosa que hay que soltar Pues me imagino que el mando del elevalunas ¿Eh? Aquí tiene un conector Se afloja Y ya está Y luego Aquí Tiene Para desenganchar La maneta de apertura Esto de aquí Que me parece que se le da así Se le empuja Tiene esta pestañita de aquí Que le bloquea Y luego se le empuja para allí Y sale ¿Lo veis? Ya está suelto Y ya Ahora lo que hay que hacer es Coger todo el panel Y empujar de abajo para arriba Para sacarlo ¿Vale? Como estoy grabando con la otra mano No puedo hacerlo O sea que ¿Veis como está suelto ya? Bueno Pues ahora empujarle de abajo para arriba Y os enseño lo que hay dentro Bueno Pues ya he soltado el panel ¿Eh? Y ahora nos queda Desconectar La luz de cortesía De noche Ya sabéis que se enciende una lucecita Abajo Entonces lo mismo Lleva un conector Se saca Y listo Ya tenemos el panel Suelto ¿Lo veis aquí? Ahí está El panel Del BMW X5 Bueno ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Pues que se ha caído la ventanilla ¿Eh? A parecer pues algún cable Alguna cosa Se ha salido de su sitio Entonces Hay que quitar esto Con mucho cuidado Con una navajita O con algo ¿Eh? Porque esto es lo que aísla luego Para que no entre agua Dentro Y Lo vamos soltando Y vamos viendo el elevalunas Y para montar lo mismo ¿Eh? Se mete De arriba hacia abajo En estas grapas Y luego pues Se engancha esto Se mete el tornillo El otro tornillo El de abajo Y luego lo de abajo Cuando esté bien encarada la grapa Que se ve así desde un lado Plac, plac Se pega con la mano Y se cierra Por supuesto Siempre tenéis que poner Los conectores ¿Eh? Tanto del elevalunas Como de la luz de cortesía Pues bueno De momento eso es todo Si os gusta Ya sabéis Dedito Suscribiros Y Hasta otro vídeo Agur Bueno Si queréis desmontar El elevalunas Lo que hay que aflojar es Ese tornillo Que va aquí dentro Luego Este que hay aquí Y luego Otro que va aquí abajo ¿Eh? A mí lo que me ha pasado Es que se ha caído la ventanilla Porque el cable se ha salido De su sitio Ya se ve aquí Que el cable está suelto Que lo puedo tocar Con la mano Y Y está flojo Entonces Ha debido salirse De algún sitio Y lo que voy a hacer Ahora de momento Hasta que encuentre un recambio Es calzar la ventanilla ¿Eh? Lo que vamos a hacer es Poner algo de alguna forma Para que el cristal no baje ¿Eh? Y no puedan robar del coche Y podamos Andar con él Mientras nos llega el repuesto Así que bueno Pues eso Si lo queréis desarmar Ya sabéis Tornillo aquí Este de aquí Que es el que sujeta El La guía O el raíl Este Que es el que sujeta el motor Y luego El que está abajo Soltando esos tres Ya queda Queda suelto ¿Vale? Bueno Pues eso es Lo dejaremos calzado Para que no se pueda abrir Venga Hasta luego Bueno Lo que he hecho ahora Para calzar la ventanilla Para que no caiga Ha sido meter un hierro ¿Eh? Este que está aquí Este ¿Veis ese hierro? Bueno Aquí abajo Pasa un travesaño de seguridad De la puerta Que va en cuesta Va en rampa Entonces podéis meter Cualquier palo Cualquier hierro Cualquier cosa ¿Eh? Y como está en cuesta Pues no tiene por qué ser De una medida exacta ¿Eh? Y luego Lo he puesto que Apoye ahí Esa es la base del cristal Ahí se engancha el cristal Ahí tiene un clip ¿Veis? Bueno Pues lo he puesto aquí De ahí Apoyado Abajo ¿Vale? Y ya el cristal No cae ¿Eh? Y ya le he dado unos golpes A la puerta Para ver si Si se cae Y no se cae ¿Vale? Entonces se ha quedado Empotrado ahí Y ahí arriba Entonces ya se sujeta el cristal Y ahora ya podemos pedir Un elevalunas Nuevo De desguace Por internet O eso Lo que veis vosotros Yo en principio Voy a dejarlo así Y Como ahora voy a coger vacaciones Pues pasando el rato Intentaré desmontar Todo el motor El cableado y todo Y ver que es lo que ha pasado ¿Vale? Bueno Hasta luego Bueno Otra cosilla que se me olvidaba ¿Eh? Desenchufad El motor del elevalunas ¿Veis? Porque claro Aunque pongáis Ese hierro que hemos puesto De tope Para sujetar el cristal ¿Eh? Si luego El elevalunas sigue funcionando Pues A ver si se monta el niño Y le da para arriba O para abajo Puede volver a forzar Los cables Los cables que van por dentro Quiero decir ¿Eh? Los cables trenzados O también podéis desconectar Dejar el mando desconectado ¿Vale? Dejarlo inactivo ¿Eh? Anulado Hasta que se repare Bueno Esta grapa Esta grapa Esta Esta de aquí Pues bueno Cuando esté a la par del agujero Luego Cuando esté ya metido arriba Ya le vamos dando golpes Hasta que quede cerrado Y luego Poner tornillo aquí Poner tornillo aquí dentro Y poner tornillo Y poner tornillo ahí Ahí Bueno Voy a seguir Y luego pues poner el embellecedor Bueno Pues ya he metido la puerta aquí arriba En sus grapas Así empujando Hacia allí Le he dado unos golpes Ya se han metido Todas las grapas en su sitio ¿Eh? He metido El tornillo El otro Y el de en medio ¿Eh? También he conectado El El interruptor Del elevalunas También he conectado La manilla Para abrir la puerta Al meter el panel Hay que tener cuidado De meter El pitorro del seguro Por el agujerito Y bueno La luz de cortesía También ya está Y ahora Eso sí Necesitáis Un alien tor ¿Eh? ¿Veis? Es como un alien Pero que tiene la punta Como estrellada ¿Lo veis? ¿Eh? Eso es Aquí Le he dado Un pelín nada ¿Eh? En los tetones estos de De la moldura esta de madera Del embellecedor Un pelín de grasa Que casi ni se ve ¿Eh? Para que La próxima vez Que vaya a sacarlo No vaya tan duro ¿Eh? Entonces Ahora lo metemos así Y le empujamos Y ya está No tiene más misterio Lo que pasa es que con una mano Pues un poco mal Pero bueno Así Esto aunque le deis un poquito de grasa O de aceite No se va a salir solo Porque vaya Bastante embutido ¿Eh? Bueno Vamos a darle así un poco Ahí A ver que con una mano Me viene mal Ah bueno Perdonad ¿Eh? Pero es que aquí ¿Veis que tiene unos agujeritos? Eso tiene que encajar aquí A ver si se mete aquí Ahí Y cuando quede ya Enrasado Vamos apretando Y ahora sí Con una mano Ya está Listo Y ahora Ya podemos disfrutar Con nuestra ventanilla cerrada Que paso tenemos el climatizador ¿Veis? Ya no se cae ¿Vale? Listo Calisto Hasta la próxima Listo 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 Listo